ok vamos a abrir una bolsa sabritones tamaño sabrá dios que tamaño sea que viene también con la promoción de portavasos con los cascos de los de la nfl son todos coleccionables son los 32 equipos vamos a ver qué portavasos trae esta bolsa de chicharrones va a estar difícil de encontrarlo ya lo vi la chihuahua no no era oye lo que no trae nos cotorrearon no no se ve que haré que haré voy a voltearla toda voy a agarrar un papel vamos a ver a ver sal por tabasos ya salió junto con todos los chicharrones oyeron de los jefes de kansas city está chicho espero que les haya gustado nos vemos en el próximo unboxing espero que no esté tan complicado y ahí la vemos vamos a ver y